Con una inversión de 3.6 millones de dólares, fue inaugurado el nuevo puente de la frontera Anguiatú en Metapán, que llevará por nombre Puente de la Hermandad y que une a El Salvador y Guatemala. La construcción de la nueva estructura es parte del Programa de Infraestructura Vial Estratégica para los Departamentos de Aguachapán, Santa Ana y La Libertad, ejecutada con los fondos Yucatán en un convenio firmado en 2015 entre El Salvador y México. El Puente de la Hermandad tiene una longitud de 40 metros y una capacidad de hasta 40 toneladas. Además, la inversión permitió ampliar la estructura de dos a cuatro carriles, dos por sentido, con lo que se amplía la capacidad de circulación vial por el puesto fronterizo. Se espera que la vida útil sea de más de 50 años. Gracias por ver el video.